Mi primer comentario para todas las personas que están con tantas preguntas es buscar la información en el lugar correcto. Definitivamente creo que el lugar correcto para buscarla es la página directa de inmigración. La página de inmigración está en español e inglés. Pueden leerlo en ambos idiomas y pueden de alguna manera también prestar atención a cuando se da algún tipo de información. Pense abogados de inmigración, organizaciones, personas que están debidamente informadas porque he notado de que muchas personas que yo digo, por ejemplo, y la ley dice y la página lo dice, no se puede personas con doble nacionalidad. Entonces la persona me dice, bueno, yo soy colombiano y venezolano, yo puedo. Bueno, señor, acabo de decir que no se puede la persona con doble nacionalidad. Entonces prestar un poquito de atención es algo que definitivamente es nuevo. Hay mucha desinformación y también hay mucha información por otro lado. Entonces siempre se presta confusión. Bueno, una de las preguntas más comunes, personas que tienen residencia temporal en otro país, ¿pueden optar a ser beneficiados con esta medida? Mira, Sergio, allí yo sencillamente digo, si tienes una residencia temporal, yo lo intentaría porque eso es como el caso, por ejemplo, de las personas que aplicaron asilo en su momento, habían personas con residencia temporal en un tercer país. Residencia temporal no significa que puedes vivir permanentemente en el país, sino que tienes una fecha de expiración. Yo definitivamente creo que lo intentaría para ver si la persona realmente puede venir. Lo que sí me parece que es no negociable es el tema de la doble nacionalidad, porque lo dice muy claro la ley, ¿no? La resolución dice que no se deben o no pueden. No pueden. Las personas con doble nacionalidad. Sí. Pero si tienen residencia temporal, intentarlo por lo menos. Correcto. O sea, porque también aclara o habla acerca de aquellos que tienen residencia temporal no pudieran aplicar. Entonces, pues... Como te digo, yo lo intentaría, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando salió el TPS, el TPS, uno de los parámetros del TPS es que la persona no hubiera tenido un asentamiento firme en un tercer país, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos casos, y muchos abogados tienen casos de personas que venían de España o venían de Panamá o lo que sea, pero probaron de que no estaban firmemente en ese otro país. Entonces, como te digo, lo intentaría. Es un trámite que no tiene costos para inmigración. Es decir, yo aplicaría y lo intento. Y bueno, si no me sale, no me sale, pero al menos lo intenté, ¿no? Otra pregunta muy común tiene que ver con el pasaporte. Porque bien sabemos que Estados Unidos ha aceptado a personas con pasaporte vencido, pero cuando las personas, el sponsor comienza a llenar, digamos, el formulario, cuando viene el momento del pasaporte, pues inmediatamente me han comentado que no le deja seguir porque el pasaporte está vencido. ¿Tú dices cuando están haciendo esta aplicación en línea? Cuando empiezan a llenar el formulario. Por lo menos a mí han escrito, sí, yo no he llenado el formulario, porque además que tengo que, digamos, no tengo personas a quien beneficiar con la medida. Pero, claro, yo no puedo entrar, pero aquellos que han entrado me han dicho que tienen inconvenientes a la hora de colocar la fecha de caducidad. Mira, yo le colocaría, para ser completamente honesta, yo le colocaría los cinco años adicionales. Sería lo que yo haría para que no se me pare allí el proceso, porque Estados Unidos acepta todavía. Personas incluso que vienen con visa de turista, tienen el pasaporte que se venció con menos de cinco años de vigencia y entran al país. Eso está aprobado. El problema es que es un sistema, vamos a decirlo así, que no tiene un ser humano detrás viendo el parámetro, sino que es un parámetro superfijo, que dice los cinco años. Yo lo haría así y cuando subo las evidencias, subo el pasaporte y hay una parte que dice evidencia no solicitada, haría un pequeño escrito o le haría un screenshot a donde dice la decisión de inmigración o del Departamento de Estado de aceptar estos pasaportes con cinco años, máximo cinco años de vencimiento, y lo colocaría allí para que el oficial que lo vaya a decidir, lo tome en consideración a la hora de diga ah, esta persona puso este vencimiento porque es que Estados Unidos lo permite, para que no se queden estancados en ese punto. Así sería como yo lo haría. ¿Es conveniente hacer esta aplicación o llenar esta aplicación con un abogado, Yesenia? Mira, eso tienes, hay personas que la verdad saben manejar muy bien el sistema y se pueden meter y hacerlo, sin embargo, yo, y fue mi recomendación el día de ayer, busquen a personas que lo sepan hacer, que sepan entender exactamente qué es lo que se pide, por qué se pide, dónde va la X, dónde no va la X, si califica, si no califica, porque hay una realidad, Sergio, son solamente 24 mil, ¿sí? Si por un error de una X mal puesta aquí o allá, o una evidencia que no se esté colocando bien, o las personas se descarten ellos mismos porque piensan que no tienen alternativa, pero sí la tenían, va a ser mucha más baja la probabilidad de que puedas calificar. Entonces yo digo, hay organizaciones, hay oficinas de abogados, hay gente que te puede ayudar a llenar este tipo de aplicaciones si no las sabes hacer, ¿no? Porque yo he notado por lo menos personas que les cuesta incluso a veces abrir un archivo de PDF, yo digo, no sé, a alguien le cuesta eso, creo que va a ser aún más difícil. Esto es algo bastante tecnológico porque tienen que abrir la cuenta con USAID, poner todos los datos, hay gente que se le hace muy fácil porque maneja eso, pero hay gente que no necesariamente lo maneja. Además de eso, no solamente manejarlo y no solamente mandar la aplicación, es que la hayan mandado bien, ¿no? En cuanto al sponsor, otra pregunta frecuente, Yesenia, en cuanto al sponsor o al patrocinador o patrocinante, esto, ella, esta persona o este patrocinador puede ser un grupo de personas, pero por ejemplo, como me han comentado, una persona tiene años y está legal en el país, pero no tiene, digamos, la cobertura económica para sostener a alguien que sería beneficiado con la medida. Entonces, esta persona puede apoyarse en un ente, en alguna organización, en alguna empresa para poder constatar que tiene los recursos económicos. Mira, a mí no me suena que tenga mucho sentido eso, para decirte la verdad. Cuando la forma que se utiliza es la I-864, que es otra, que es una Firevio Support, de la que hablamos la semana pasada, es así. Esa permite la I-864 y la I-864A, que es para personas que son co-sponsors, pero la I-134, no existe una I-134A ni nada adicional donde te puedas apoyar, porque inmigración lo que quiere es ver que ese patrocinador puede ayudarte a ti, que no tiene los suficientes recursos, pero puede utilizar recursos de un tercero, o sea, tienes que comprometer al tercero. No me suena en lo absoluto que eso sea posible. Yo creo que si tienes una organización que te pueda ayudar, esa organización es quien tiene que aplicar. Exacto. ¿Y puede hacerlo una organización? ¿Puede hacerlo una empresa? Sí, sí. Mira que sí. De hecho, que justamente en estos días leí a alguien que publicó de que las organizaciones no podían hacerlo, y realmente sí, incluso está en la página de migración donde dice que sí. Hay alguien que dice que sí se puede hacer en conjunto. Yo realmente voy a verificar qué tan en conjunto se puede hacer. Tal vez cada patrocinador tiene que llenar una I-134. No lo sé con exactitud. Recuerden que esto es un proceso nuevo, pero, o por lo menos nuevo para los venezolanos, anteriormente para los ucranianos, pero yo nunca lo hice para los ucranianos. Sin embargo, la I-134 yo no veo en ninguna parte que diga, bueno, si tienes otras personas que puedan ayudar a tu parte económica para ayudar a ese beneficiario, adjúntalo aquí. Pero lo voy a revisar y con gusto les dejo saber. Sí. Bueno, insisto, son muchas las dudas y me imagino que tú estás al cargo de ellos. Si tengo doble nacionalidad y renuncio a una de estas nacionalidades, o sea, a la otra que no es venezolana, ¿pudiera optar? Bueno, de poder optar, puedes optar. Lo que pasa es que eso no es una idea muy buena, por decirlo así, porque inmigración, créanme que sabe si usted renunció o no renunció, y puede llegar a ocurrir, porque ha ocurrido aquí en Estados Unidos que personas que vinieron al país renunciaron a la nacionalidad, luego aplicaron al asilo político diciendo, yo tengo una sola nacionalidad, entonces hay oficiales de inmigración, incluso jueces de inmigración que lo han considerado como mala fe, que lo hicieron para tomar ventaja de un sistema migratorio, entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Es diferente que ya había renunciado para el momento en que salió la ley y puedas hacerlo, ¿no? La persona que es beneficiada, una vez, digamos que se llena todo el formulario, esa persona llega a Estados Unidos. Él paga su pasaje, porque es lo que incluso establece allí en parte de la medida. Pasaje aéreo, correcto. Una vez que llega al país, esto no implica que ya tenga acceso a Estados Unidos, porque tiene entendido que inclusive... No, tiene que pasar por el proceso aquí del background criminal, para que inmigración no pueda autorizar a quedarse. Mientras tanto puede ser removible si ese background criminal no resulta a favor, obviamente, del aplicante. Y después de estando aquí, después que pasas eso, entonces ya puedes aplicar allí a tus permisos y tus cosas. Y esta persona que es beneficiada, ¿debe vivir en el mismo lugar donde, en la misma localidad donde está el paciente? No está obligado. No, no está obligado. Consultan aquí, por ejemplo, la residencia permanente. Es diferente a la residencia temporal. Si tiene residencia permanente, ¿igual se puede aplicar? ¿Puede aplicar quién? ¿El beneficiario? Exacto. El beneficiario, quiero decir... Si tiene una residencia permanente, no va a calificar, porque la ley es clara. Dice, si eres residente, no. Exactamente. Si eres residente, no calificas. Si tienes doble nacionalidad, no calificas. Correcto. Igual hay una pregunta bastante recurrente que es, ¿estoy en Estados Unidos? Señores, el parol es para ayudarte a entrar a Estados Unidos. ¿Ok? Si tú estás ya dentro de Estados Unidos, el parol no te va a hacer nada. No apliques porque vas a perder el dinero si le pagas a alguien para hacerlo o el tiempo. Realmente, si estás aquí, tu proceso es diferente. Puede ser un asilo, puede ser otra cosa. Pero ya estás aquí. Igual que las personas que quieren ser sponsors, las personas que pueden ser sponsors, tienen que estar en Estados Unidos. Tienen que ser entes americanos, bien sean jurídicos o naturales. No pueden estar fuera del país. He recibido mucha gente que me dice, bueno, yo estoy en Colombia, yo puedo mismo ser yo mi propio patrocinador, porque yo tengo una empresa grande en Colombia que no puede ser tu propio patrocinador. Tiene que ser un ente americano. Correcto. O que esté instalado en este país. Correcto, correcto. Aquí continúo con otras consultas, porque son muchas. Una de ellas dice alguien aquí, los venezolanos que no contamos con nadie en este país. ¿Quién nos puede ayudar? Bueno, hay organización que pueden calificar perfectamente. Creo que hay iglesias incluso que están a la disposición para ser sponsor. Tienen que comunicarse con esas organizaciones para ver cuáles son los parámetros de ellos, que lo desconozco, porque asumo de que cada uno tendrá sus propios parámetros. Tal vez son personas que tienen que ser parte de la iglesia por cierto tiempo. La verdad, no tengo ni idea. Hay organizaciones de derechos humanos en apoyo a los venezolanos, que también he visto algunas que se han puesto completamente a la orden. También es importante que se comuniquen con ellos, que les escriban un email o algo planteándoles la situación y probablemente puedan conseguir alguna ayuda por ese lado. Bueno, es importante que aquí preguntan que si una ONG puede ser sponsor. Bueno, consulten con ellos directamente. Tienen que consultar con ellos. Exactamente. Si esa ONG puede servirles de sponsor, bueno, ya es otra cosa, pero tienen que consultarle directamente. No es que existen, quiero que dejemos claro esto en Yesenia, no es que existen ONGs que están diciendo bueno, vamos a recibir a todo el mundo, nosotros vamos a ayudar. Eso no existe, amigas y amigos. Es importante que lo sepan, porque mucha gente cree que todos están como esperando, vamos a ayudar a todos. No es fácil. Deben tomar en cuenta de que esa ONG, esa iglesia va a tener que responder por esta persona durante los dos años que duraría la medida. Correcto, Yesenia. Correcto, correcto. Recuerda una cosa, no es tan sencillo tener a gente que quiera hacerte sponsor, porque la verdad es que esto no es el sponsorship como el que yo estaba comentando la semana pasada para una petición familiar, que es que sencillamente no seas carga pública, sino este sponsor tiene definitivamente como una responsabilidad un poco más profunda, ¿no? Entonces, a veces puede haber compañías o algo de que si no tienen algún tipo de comunicación real contigo o no te conocen o vengas altamente referido por alguien, tal vez no les interese. Tienen que, es caso por caso, cada quien tiene que buscar la manera de llegarles y hablar con alguien de allí o mandar un correo electrónico y buscar la información. Pueden ser beneficiarios personas de la tercera edad, porque normalmente los beneficiados con la medida reciben un permiso de trabajo. Y te consulto esto, porque cuando se habla de personas de la tercera edad es muy difícil que puedan encontrar una plaza para laborar, Yesenia. Sí, sí, sí pueden ser. Realmente no hay ningún límite de edad. El único límite de edad que he visto de acuerdo a la ley es para los menores de 18 años. Los menores de 18 años no pueden pedirlo. Si lo piden es solamente porque vengan con su grupo familiar y tienen que viajar juntos con los padres. No pueden viajar solo. El menor de 18 años que trate de entrar, lo va a agarrar aquí el ente que se encarga de los niños y las familias y lo va a retener hasta ubicar a los padres y empezar algún procesamiento, ¿no? Entonces, pero con eso hay que tener cuidado. Pero con el tema de las personas mayores, no. De hecho, que realmente, o sea, es un parol humanitario. No significa que la persona está obligada, no sé, llega aquí una persona de 85 años y esté obligada a tener un permiso de trabajo y salir a laborar. Probablemente lo que viene es realmente, bueno, va a estar en mejores condiciones aquí que las que tiene en Venezuela. Personas que ya tenían cita, por ejemplo, para su visa de turista, ¿recomiendas que apliquen o que pidan algún tipo de colaboración para aplicar o para solicitar esta medida humanitaria? Mira, esa ha sido otra pregunta interesante que me ha hecho mucha gente. Yo, la verdad, pensaría de que puedes ser más factible si calificas y no tienes nada que te pueda hacer alguna curva en el camino para aplicar a la medida humanitaria. Yo aplicaría definitivamente. Sin embargo, hay dos cosas que son completamente diferentes. La visa de turista es la visa de turista, vas a entrar como turista y después tienes que ver cómo vas a regular tu situación en Estados Unidos. Cuando vienes con el parol humanitario, bueno, ya sabes que te vas a poder quedar por dos años siempre que califique, no tengas ningún problema criminal y te van a dar un permiso para trabajar. Definitivamente creo que es una mejor opción que entrar con visa de turismo. Aquí comenta alguien, soy patrocinante de una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños. Los adultos tienen pasaporte, pero los niños no tienen pasaporte. ¿Cómo se haría en ese caso? Todos tienen que tener un pasaporte. Todos. Para viajar. Todos tienen que tener un pasaporte. Y recuerden, las personas que están siendo patrocinantes de familias, tienen que cumplir con los requisitos mínimos financieros de los límites de pobreza de Estados Unidos que están publicados también en la página de inmigración. La forma que se utiliza donde está publicada la actual es la I-864-P. ¿Ok? La podemos publicar luego, Sergio, y te puedo tallar para que la... Como no. Es, y las personas sepan cómo es para que tengan esa tablita. Es una tablita que dice, si tú tienes un dependiente, dos dependientes, tres dependientes, todo eso está en los impuestos, ¿no? En la declaración de impuestos. Pero allí te vas a ver. Hay personas que me han dicho, bueno, yo gano 40 mil dólares, soy yo solo en Estados Unidos, no tengo dependiente. ¿Puedo ser el sponsor de algo? Sí, definitivamente sí. Esa persona puede aplicar. Ahora, la aplicación no establece, digamos, montos específicos, Yesenia. No. Ok. Pero entonces te consulto, ¿quién puede servir de sponsor desde el punto de vista económico? ¿Cómo sostener económico? Me ha escrito mucha gente, tengo mi hija ya, pero mi hija todavía, aunque está legal, no tiene cómo sostenerme. ¿Cómo hago para que ella me pueda ayudar para ser mi sponsor? El requisito sí o sí para ser el sponsor es que pueda realmente tener una capacidad financiera. Yo recibí ayer un par de correos electrónicos con personas que me dijeron, bueno, es que yo acabo de tener, por ejemplo, el TPS aprobado, pero no tenía permiso para trabajar el año pasado. Es decir, no declaré impuestos, pero estoy actualmente trabajando, tengo seis meses trabajando y gano esta cantidad de dinero. En ese caso en específico, tú probablemente no tienes que mandar los impuestos porque no has hecho impuestos, ¿ok? Pero vas a mandar la confirmación de que tú ganas esta cantidad de dinero mensual, como con la copia de los estados de cuenta bancarios, con la copia de los cheques que estás recibiendo, con una carta del empleador que diga desde cuándo empezaste, cuándo, el tiempo que tienes en la empresa, la posición que tienes y el salario que tienes. Las personas que tienen que, para ser sponsors financieros, deben de cumplir con los límites mínimos de pobreza. El límite mínimo de pobreza, estamos hablando, por ejemplo, en estos momentos, estamos hablando que para una persona, ¿ok?, que tenga sola, que sea sola, debe tener un ingreso anual mínimo de 23 mil dólares. No creo que sea una cosa excesiva para estar viviendo aquí en Estados Unidos y estar laburando, puede ser algo razonable. Por ejemplo, si yo soy yo sola y yo gano 23 mil dólares al año, ¿ok?, y yo voy a pedir a una persona más, a eso hay que agregarle como 1,800 o 1,900 dólares, es decir, sobre los 25 mil dólares. Es decir, tú vas a pedir a una sola persona y tú eres solo con 25 mil dólares que hagas al año, podrías aplicar, ¿ok? Es decir, tiene que ver esa tablita, yo la voy a publicar, después que terminemos la voy a publicar, porque es importante que las personas ahí, por allí, se pueden guiar. Acuérdense que el patrocinador no puede ser porque sea su hija, o porque, acuérdense que no hay un requisito de que sea familia. Y eso lo he recibido, todas las preguntas bien por haber, tiene que ser familia, nadie ha dicho que tiene que ser familia. Todo el mundo ha dicho, una persona que califique financieramente y que tenga un estatus migratorio en Estados Unidos. Ese es el requisito. ¿Cómo pruebo el estatus migratorio? Con los impuestos, con los cheques que cobro, etcétera. Alguien pregunta, ¿puede ser una persona pensionada? Tienes que ver cuál es la pensión que tienes. ¿La persona tiene propiedades? ¿No tiene propiedades? Si tienes propiedades, puedes mandar la copia de los certificados de que eres dueño de las propiedades. Es decir, pero no, si la hija no califica, pues tiene que buscar a otro patrocinador. Claro. Por ejemplo, aquí preguntan, similar o un poco orientado a lo que estamos hablando, una persona en proceso de asilo o de TPS, pero todavía no está aprobado, pero tiene una empresa en el país. ¿Puede aplicar? El patrocinador tiene una empresa en el país, tiene el asilo pendiente y el TPS. Si tiene TPS aprobado, puede aplicar. Por lo que entiendo, no lo tiene aprobado. El asilo pendiente, el asilo pendiente creo que no califica. Lo que califica son los asilados. El asilado es la persona que tiene un asilo aprobado. Y si tiene la empresa, obviamente se puede apoyar en la empresa, tiene que probar el dinero que está haciendo la empresa y podría aplicar perfectamente. Comentan muchísimo también que si no dan respuesta para asilo, no dan respuesta para TPS, ¿esto puede tardar mucho tiempo? No sé cuánto se puede demorar. Honestamente, allí sí es complicado porque el tiempo que esto se pueda demorar no lo sabemos. Realmente es algo sumamente nuevo. Ni siquiera sé cuál ha sido la capacidad de respuesta con Ucrania. Realmente la desconozco. Yo pensaría que dentro de todo, probablemente se va a demorar un par de meses. No creo que sea una cosa que en una semana tenga respuesta. Eso no existe. Realmente no creo. No quiero especular, pero no creo que sea algo rápido. Perdón, porque hay mucha gente. Hay mucho que revisar. Sí. Otra pregunta también que me hace mucho, que si la persona, el beneficiario, puede tener visa de turista. Bueno, si tiene visa de turista, no sé por qué está en todo caso solicitando. Si tienes visa de turista, entra con la visa de turista, ¿no? Claro, claro. No tiene mucho sentido. Pero bueno, es una pregunta que me hace mucho también. Aquí voy a leer algunas de las que están aquí. Una persona con residencia permanente en proceso de espera para el examen de ciudadanía. ¿Puede ser sponsor? Sí. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Déjame irme hasta el final. Igualmente, les recuerdo a que Yesenia es abogada especializada en temas migratorios. Pueden consultarle directamente a ella, arroba Yesenia Iacona. Disculpa que no lo he colocado, pero bueno. No te preocupes. Ahorita lo ponemos. En la I-134 piden número del pasaporte del beneficiario. El de mi hijo está en proceso. ¿Qué tema con el pasaporte? Es que es un problema que definitivamente tiene un problema. Es que es una crisis. Una crisis, cierto, cierto. Eso es una crisis. Ajá. ¿Qué ponen entonces en ese sentido? Si no tienes nada, no tienes cómo identificar al beneficiario, está difícil. O sea, tienes que identificarlo, si no te van a negar la aplicación. Tienes que tener pasaporte. Si no tienes pasaporte, no tienes opción. ¿Correcto, Yesenia? Correcto, correcto. Sí, lamentablemente. Recuerden algo también importante, amigos compatriotas. Si pueden sacarse el pasaporte, porque tengo entendido que hay fórmulas para sacarse el pasaporte. Hay, digamos, se ha abierto un camino en Venezuela para sacarse el pasaporte, que ya no es tan complicado como antes. Así que aprovechen y busquen la manera de sacarse el pasaporte. Me parece que es lo conveniente. Y una vez que tengan el pasaporte, pues aplicar o solicitar la aplicación. Otra consulta, Yesenia. ¿Qué pasa luego de los dos años? Que es lo que dura, en todo caso, la medida. Yo creo que ahí vamos a entrar en una especie de proceso parecido al TPS, que se va a ir extendiendo. ¿Ok? De todas maneras, recuerden una cosa. Lo más importante para las personas que estén entrando, o que vayan a ser beneficiados con eso, no se queden dormidos cuando entren a Estados Unidos, esperando estos dos años y ver qué pasa. Lleguen aquí y busquen alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, hay personas que aplican un asilo político. Si es una persona que viene de Venezuela, que no tiene un asentamiento firme en otro país, que no tiene una doble nacionalidad, hay varias razones que te pueden ayudar a ser un asilo político. Viene siendo un asilo político afirmativo, no defensivo porque entras por avión. No estás entrando fronterizamente, ¿sabes? De manera irregular al país. Es decir, busquen las alternativas. Hay alternativas de visas que puedan hacer de trabajo. Es decir, busquen las alternativas. No se duerman, no se conformen con tener esos dos años y un permiso de trabajo. El tiempo pasa rápido. ¿Qué ocurre si se llena, digamos, el número de 24.000 solicitudes que había indicado el gobierno de Estados Unidos que sería el número que se aceptarían? ¿Cree usted que eso se puede llenar, digamos, de forma rápida? Ok. Hay que tener claro lo siguiente. Inmigración puede recibir 100.000 solicitudes, ¿ok? Pero ellos solamente van a adjudicar 24.000. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdate que de los 100.000 va a haber muchas personas que probablemente no califican, no llenaron la forma bien, no mandaron todos los requisitos, no califican por otras razones, el estatus migratorio, la parte financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ir reduciendo la cantidad de personas, ¿ok? Y allí entonces ellos solamente van a aprobar 24.000. Si tienes sponsor, perdón, si tienes asilo TPS aprobado, pero no has declarado, ¿puede ser sponsor? Si estás trabajando, ¿ok? Y puedes demostrar que estás trabajando, que tienes un ingreso mensual estable, puedes ser sponsor. ¿No hay un límite, un tiempo establecido de taxes? Tengo entendido que te pide el último año. Están pidiendo el último año. Exacto. Es lo que pide, es el último año, pero como les digo, si yo no hice impuestos el último año porque no tenía permiso para trabajar, ¿ok? Sino que estoy trabajando, por ejemplo, desde enero de este año, es decir, al día de hoy tengo ya 10 meses trabajando, y sencillamente tuve, tengo la oportunidad de probar mis ingresos este año. Yo colocaría allí todos mis ingresos en las evidencias y adicional a eso hay una parte que se dice, que se llama evidencias no solicitadas. Por eso es que les digo, es bueno que tengan la asesoría correcta. No porque me vayan a contratar a mí, no es un tema de eso, pero busquen la información correcta. Pueden subir allí un escrito diciendo, no estoy enviando mis impuestos el año pasado porque yo no tenía en ese momento autorización para trabajar, para que el oficial entienda por qué razón usted nos los envió. ¿El sponsor debe llenar una planilla por cada uno de los beneficiarios? Debe llenarse, sí. Sí, por cada uno. Bueno, aquí hay varias preguntas que ya hemos respondido, pero la voy a hacer de todas formas. Una persona dice que es ecuatoriana de nacimiento, pero vive en Venezuela desde hace más de 30, 40 años, no sé cuánto fue el número que dijo allí. ¿Puede ser beneficiada con la medida? Usted tiene doble nacionalidad. Usted, en teoría, podría vivir también en Ecuador. Entonces, por esa razón, yo no lo intentaría ni siquiera. ¿Si una persona posee una felonía, aplica? Perdón, si el patrocinante posee una felonía, aplica? Bueno, a quienes le van a correr el récord criminal es al beneficiario, no al patrocinante. El patrocinante se supone que es un ente americano o con un estatus migratorio en Estados Unidos. Realmente ya eso es un tema diferente de inmigración con el patrocinante, pero no debería de afectarlo realmente. A quien van a mirarle el récord criminal es al beneficiario como tal. ¿Qué ocurre con quienes tenemos TPS vencido y acabamos de renovarlo? Como ya lo tienes aprobado o lo tuviste aprobado, lo que estás renovando, yo aplicaría alegando mi TPS aprobado, definitivamente. Voy a hacer cinco preguntas más, porque tengo muchísimas y ya estamos llegando al límite del tiempo. Las vacunas, todo el mundo me pregunta por las vacunas, importante el tema. Hay un récord de vacunas, sí, creo que se incluye la de la polio, por lo menos un shot del COVID lo está pidiendo Estados Unidos. Sí, porque acuérdate que como hay vacunas que solamente es un shot como la Johnson o algo así, entonces están pidiendo un shot al menos, y lo demás son las vacunas normales. Creo que sarampiones, son como cinco shots que piden. Tienen que tener, tienen que tener el récord y si no lo tienen, pues toca ponerse las vacunas. Pero eso sí es importante porque incluso a las personas que están aquí adentro del país que van a aplicar a residencia y todo esto a todos les piden las vacunas. O sea, es un requisito que se lo hacen aquí sí o sí a todo el mundo. ¿La persona cuando llega al aeropuerto es detenida? No. Cuando llegas al aeropuerto que llegas con un parol, probablemente lo que te van a pasar es al famoso cuartico para verificar que tú si eres la persona, cómo estás entrando, etcétera, etcétera. Y de allí tú tienes que continuar con un proceso que es ese proceso de las huellas y el background criminal y todo eso. No cometan el grave error de entrar aquí y no seguir los parámetros que les pidan de irse a tomar sus huellas. Si van a cambiar la dirección, notifiquen la inmigración del cambio de dirección. Todo esto es importante porque ustedes no quieren saltarse un paso que después les traiga como consecuencia que no les den el permiso de trabajo, no puedan renovar o tengan aquí un problema más grande con inmigración porque no han cumplido con lo que se les pidió. Bueno, si el patrocinante tiene DACA, pero tiene orden de deportación, ¿puede hacer la solicitud? Bueno, si tiene DACA aprobado, no debería de tener una orden de deportación activa. No sé la razón de la orden de deportación porque los beneficiarios de DACA generalmente no deben de tener una orden de deportación. Están aprobados para vivir aquí. Si la persona que tiene el DACA aprobado debería de poder aplicar como patrocinante. Exactamente. Bueno, Yesenia, son muchos, muchos, muchas las interrogantes, muchas las preguntan. Si a mí me tienen bombardeado, yo me imagino que a ti también. Ha sido una cosa increíble. Pero yo me alegro, yo me alegro de que las personas estén buscando información. Yo me alegro mucho, definitivamente. Sí, porque al menos si quieren obtener la información completa, ¿no? Correcto. Y no equivocarse. Yo creo que es importante que busquen efectivamente una asesoría. Correcto. Sea con Yesenia, con quien quieran, pero busquen una asesoría, arroba Yesenia Cona, 786-366-2632, aunque creo que está full, pero bueno, igual lo doy. 786-366-2632. Pero sí, es bueno que busquen una asesoría para que los ayuden, no se equivoquen, porque efectivamente un error puede costarle precisamente la opción o no de tener esta oportunidad. Correcto. Así es. Gracias, Sergio. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy, ¿no? No, gracias a ti, Yesenia. Y suerte, suerte a todos los que apliquen. Ojalá aprobaran a todos los que califiquen, aprobaran a todos, y que la gente pueda entrar aquí con tranquilidad y, como digo yo, siempre por la puerta grande.